Hoy os vamos a presentar cómo liberar tu inventario con las nuevas áreas de reserva a partir del módulo Stock Reservation Areas. Este va a ser un poco el guión de esta presentación. Primero vamos a ver la gestión de reservas en Oduo Standard y las limitaciones que hemos ido encontrando. A continuación veremos las alternativas que se traducen en módulos que ya existen en la OCA que ya intentan solucionar algún tipo de estas limitaciones que vamos a comentar y a continuación pasaremos a nuestra solución, el Stock Reservation Areas donde finalmente vamos a hacer una pequeña demostración para que lo veáis de manera más práctica. Cuando hablamos de reserva de inventario en Oduo, de la gestión de la reserva decimos que hay una serie de requerimientos que idealmente habría que seguir. El primero es la flexibilidad. El sistema debería tener una serie de propiedades para poder establecer qué es lo que se reserva primero o no según nuestras necesidades. El siguiente es la eficiencia y el sistema durante la gestión de reserva debería ser flexible y fluido. Un ejemplo de esto sería minimizar el tiempo en que un operario debe de andar en un almacén enorme para seleccionar los productos y en definitiva cumplir con la orden de venta correspondiente. El siguiente y el más importante es asegurar que los clientes reciben su producto porque para esto hay que tener un seguimiento de los productos disponibles y los productos reservados. Y finalmente decimos que hay que seguir un principio de First Arrive First Serve, el FIFO que todos conocemos. El primero en llegar, la primera orden en llegar debe ser la primera en ser procesada y cumplida, idealmente. Entonces aquí promovemos una gestión, como es la gestión de reservas en Oduo estándar. Vemos un ejemplo de una situación muy común que sería de un stock con un área de almacenamiento y un área de picking, un área de recogida. Y supongamos que tenemos un pedido de venta con dos unidades de un producto que vamos a poner P1. Y esta es la distribución que hemos puesto. Uno está en el área de picking y el otro en el área de almacenamiento. Entonces si ponemos como ubicación de origen la área de stock entera, Oduo lo que va a hacer va a ser poner una reserva en el área de picking y cuando vea que no quedan más unidades en esta área, pues va a tener que poner otra reserva en el área de almacenamiento. ¿Problema de esto? Pues que no es eficiente. Como con Oduo no podemos decidir en qué ubicación del área de almacenamiento se va a reservar, nos podemos encontrar en el caso en que tengamos esta unidad en un sitio en un estante alto que es muy poco accesible para el operario. Entonces va a tener que perder mucho tiempo en cogerlo y llevarlo a la zona y empezar a procesar la orden de venta, en definitiva. Entonces otra opción que puede que estén pensando es, bueno, pues como ubicación de origen ponemos la área de picking. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues el tema es que ya tenemos una unidad en esta área de picking y seguimos en falta de otra unidad. y la cosa es que no se cumple el principio de FIFO en este caso. Porque, bueno, en definitiva, hasta que los operarios no vayan a reponer la zona de picking, otras órdenes de venta se van procesando y no podemos tener el caso de que nos quedemos sin el producto original. Así que, una vez entendido el problema, vamos a ver las alternativas que ya existen en la OCA, los módulos que ya existen. El primero es el Stock Available to Promise. Este módulo es útil ya que cuando se genera una orden de venta se crea una reserva virtual y tiene un método que, bueno, al principio de FIFO siempre se cumpla. ¿Cómo es conveniente? Pues las órdenes de fabricación pueden robar parte del stock, que es el problema que estamos hablando, y Odoo sigue decidiendo dónde hacer la reserva dentro de la ubicación de origen. Otra alternativa es el módulo Stock Reservation Rules. Este módulo te permite poner una serie de restricciones y prioridades que te permiten decidir dónde se va a reservar, en qué ubicaciones se va a reservar primero, y esta sería la ventaja. ¿Cómo es conveniente? Tenemos que, bueno, que no se cumple el principio de FIFO en este caso. Entonces pasamos aquí a nuestra solución, el Stock Reservation Areas. Este módulo lo que te permite es crear áreas de reserva. Este concepto lo que significa es ubicaciones de un área de almacenamiento físicas, un grupo de ubicaciones. Esto es lo que es un área de reserva. Entonces si un producto se traslada fuera de un área, entonces se va a reservar en esta área de destino. Y los productos que solo se reservan en una ubicación, solo se reservan en una ubicación, sí están disponibles, y están reservados en estas áreas a las que pertenece. Podemos tener el caso que tengamos áreas concéntricas. No, es un área de Stock 1 que esté dentro de otra área de Warehouse 1. Entonces un producto que esté dentro de Stock 1 estará a sí mismo en esta área de Warehouse más grande. Por lo tanto, es eso. Entonces, en este módulo cumplimos con el principio de First Arrive First Served, porque reservamos a nivel de área de reserva, y no a nivel de ubicación física específica. Y bueno, es flexible porque podemos trabajar y controlar cómo se mueven los productos a través de esta área. Y bueno, es simple y útil y eficiente en este tipo de gestión de reservas. ¿Cómo es conveniente? Pues tenemos que Odoo sigue decidiendo dónde hacer la reserva dentro de esta ubicación de origen. A continuación, pasaremos a hacer la demostración para que se vea de manera más práctica cómo es el funcionamiento de este módulo. Así que paso la palabra a mi compañera Laura. Vale, ¿se oye? Para hacer la demostración vamos a ponernos en este caso, esto sería el caso de un almacén en el que tenemos aquí en primer plano, el área de Picking, o sea, donde se preparan los pedidos, y luego todos esos estantes, que sería el área de Bulk, que es bastante más inaccesible. Entonces tenemos algunos empleados que se dedican solamente a preparar los pickings, cogen los productos del área de Picking, se dedican a preparar los pedidos y ya los envían. Y los empleados del área de las estanterías solamente se dedican a coger los productos de esta estantería y se lo bajan a los compañeros del área de Picking para que lo tengan de forma más accesible. Entonces nosotros en nuestra base de datos hemos montado una estructura similar a esta, donde tenemos dos almacenes, dentro de cada almacén hay diferentes áreas de stock, y aquí en el área de stock 1, por ejemplo, podemos ver el área de Picking y el High Shelf, que serían las estanterías estas que están más inaccesibles. Entonces, ahora, si vamos a Odoo, para ver las áreas de reserva, tenemos que ir a Inventario, Configuración y áreas de reserva, y aquí podemos ver, pues tenemos una configuración similar a la del dibujito. Vale, bueno, lo que decía, tenemos aquí varias áreas de reserva con una configuración similar a esta, tenemos una a nivel de compañía, dos para los dos almacenes que tenemos, y luego tenemos una para cada área de stock. Si entramos en esta, por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí, esto se correspondería, por ejemplo, a la High Shelf, a las estanterías inaccesibles, esto a la Picking Area, bueno, entre otras ubicaciones. Además, las áreas de reserva son concéntricas y tienen relación de padres e hijos, pues es decir, por ejemplo, pues esta área está dentro de la área de Warehouse 1, y esta está dentro de la área de Company, y bueno, sigue en esta estructura. Entonces, para esta demo, he preparado un producto de test, que si nos vamos a ver el stock que tenemos, podemos ver que tenemos una unidad en la Picking Area, después tenemos una unidad en la estantería, que está más inaccesible, pero las dos en el primer almacén, y luego tenemos otra en el segundo almacén. Y para ver cómo funciona, vamos a hacer una Delivery Order. Como veis, se preparan aquí la ubicación de origen desde la Picking Area. Entonces, nos van a pedir dos unidades de este producto. Hacemos checkable ability. Espera, esto se ve un poco pequeño. Aquí podemos ver que tenemos Reserved en esta ubicación, solamente tenemos uno, porque como hemos visto en el stock, solo había uno. Sin embargo, si vamos a Reserved Inheria, tenemos dos unidades. Esta es la unidad que tenemos en la Picking Area, más la que tenemos en las estanterías inaccesibles, que aunque ahora mismo no las podamos utilizar para preparar el pedido, están reservadas, es decir, ya no nos las van a robar para ningún otro pedido. Será cuestión de que los compañeros de las estanterías se las bajen a los del área de Picking y entonces estos puedan preparar el pedido. Pero con esto ya nos aseguramos de que este objeto no nos lo va a robar ningún otro pedido o orden de fabricación. Si vamos aquí a las áreas Reservations, podemos ver cómo las áreas, como hemos dicho, son concéntricas. Tenemos estas reservas a nivel de compañía, el almacén 1 y también esta área de Stock 1, donde está el área de Picking dentro. Entonces, ahora vamos a crear una Internal Transfer. Esto sería en el caso de que ya se nos baje un compañero de las estanterías inaccesibles, nos baje el producto que nos falta a el área de Picking. Validamos la transferencia y si vamos otra vez a este, podemos ver que ya tenemos las dos unidades aquí en la Picking Area y por lo tanto ya podríamos comenzar a preparar el pedido de verdad y entonces enviarlo. Ya podemos validar la transferencia y esto ya quedaría hecho. Y también podemos tener otro caso en el que, por ejemplo, ahora también nos pidan dos unidades del producto. Ahora, como podemos ver, Reserved en la Picking Area no tenemos ninguno porque ya las hemos utilizado en el otro pedido, por lo tanto ya nos quedan cero. Las únicas dos que nos quedan son las que teníamos en el otro almacén. Si nos vamos aquí, Area Reservations, podemos ver que tenemos dos unidades reservadas en el área de compañía que es la más grande que teníamos. Pero de momento no podemos preparar este pedido porque no lo tenemos en la Picking Area pero como está reservado en área nos aseguramos de que ya no nos lo van a quitar. Entonces, si creamos otra transferencia, en este caso sería del almacén 2, nos lo pasaríamos a nuestra Picking Area del almacén 1. Y ahora sí, vamos otra vez a este Picking. Podemos ver que ya tenemos estos dos reservados y en este caso sí que ya podríamos comenzar a preparar el pedido. Entonces, bueno, más o menos hasta aquí la demo. Y ahora como conclusión, pues hablaremos un poco del Roadmap que tenemos pensado para el futuro de este módulo y de algunas formas que tenemos pensado para mejorarlo. La primera sería añadir toda esta funcionalidad de las áreas de reserva también a los procesos de fabricación o manufacturing. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues también nos va a evitar algunos de los problemas que podemos tener con las reservas en los procesos de manufacturing y al coordinarlo también nos evitamos, por ejemplo, que las órdenes de fabricación nos roben stock para los pickings y a la inversa. Y también estamos desarrollando una forma para poder pre-reservar en los pickings de entrada, es decir, por ejemplo, los pickings de productos a un proveedor, poder pre-reservar antes de que nos lleguen a nuestro almacén y a una serie de unidades de lo que nos va a llegar para un picking de salida que ya tengamos creado. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando lleguen los pedidos a nuestro almacén del proveedor nos aseguramos de que nadie nos va a quitar el stock porque lo tenemos pre-reservado para un picking en concreto. Entonces, cuando vayamos a preparar nuestro pedido, pues sabemos que el stock va a estar disponible porque ya se va a haber reservado y no se va a haberlo utilizado en ningún otro picking. Y pues bueno, gracias a las stock reservisionarias nosotros consideramos que podemos facilitar mucho la gestión del stock y los productos y también el trabajo de las personas que están en el almacén y la experiencia de los clientes que recibirán los productos pues de una forma más rápida. Y ahora si tenéis cualquier pregunta o duda o comentario. Gracias.